La pugna por las seis curules en el Congreso de la República crece entre los aspirantes a la Cámara de Representantes. La consigna votará conciencia. Esto es una contienda donde hay que trabajar. Aquí en estos momentos no está decidido nada. Aquí el que escoge es el pueblo, pero lo que sí puedo decir es que por el poco tiempo que hay para esta contienda electoral, la gente esta vez va a decidir. Esta vez la gente va a decir no más. La gente está cansada de lo mismo, de las mismas propuestas, que pasen los cuatro años, la gente no haga nada, vengan nuevamente los cuatro años y la gente sin empleo, la educación de la misma forma, todos se juegan en el mismo panorama, los líderes que llevan a los políticos, a las curules, caminando las calles de Cartagena porque no tienen perfil, sus hijos sin estudiar, las casas se les están cayendo y ¿qué pasa en Cartagena? Todo sigue igual. La gente se va a revelar, este 9 de marzo se va a revelar y van a decir no más y van a coger gente nueva. Por su parte, la aspirante a la Cámara por el partido de la U, Wendy Herrera, realiza acercamientos a las comunidades, especialmente los niños, para proclamar sus ideales. Bueno, he estado en todos los sectores, mi fortaleza, la localidad 3, la localidad 2, en el sur de Bolívar estoy muy bien. Estuve repartiendo más de 5 mil regalos, quería dar más, quería brindarle más, se me partía el alma de ver como un niño por una pelota, es feliz. Y estuve en los sectores, estuve llevándole sonrisas a esos niños. Ahorita viene una nueva jornada donde voy a repartirle a los niños pañales, leche, porque eso es lo que necesitan esos niños. Y inicialmente, ahora que inician la jornada de educativa, se les van a entregar kits escolares y quiero seguir en ese proceso de seguirles ayudando a la gente. De esta manera y con todas las filas puestas, Herrera, quien confía en el voto popular, se atrevió a profetizar sobre las próximas votaciones del 9 de marzo. A mí me va a escoger la gente popular, a mí me va a escoger el del pescado, el zapatero, el de la calle, el del chicle, el del agua, el de la buceta, esa gente que no son escuchados, yo soy la voz y soy la mano de esa gente menos favorecida y de esa gente que está olvidada. Yo soy la palabra, yo soy la imagen de esa gente y sé que voy a sacar una de las principales votaciones del Departamento de Bolívar.